A la murienda, no se oye, y va yo a la murienda De pronto veo vener, muy cerquita de ti Yo vi una culeta mirándose a mí Yo brindé, ay, la culeta, dice, yo brindé Ay, la culeta, la gente salió y llorando, mirándolo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Uñe José! ¡Uñe José! Baja, cuida con la culeta, te muerden los pies Ay, si me mueven los pies, ya no voy a poder bailar Si me mueven los pies, ya no voy a poder gozar Y el chapallante, baja, cuida con la culeta, te muerden los pies Si me mueven los pies, ya no voy a poder bailar Si me mueven los pies, yo la tengo que matar Y el chapallante, baja, cuida con la culeta Con su mano arriba dice ¡Brigando, brincando, 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 brincando! ¡Esa! ¡A la de macho! ¡Brigando, brincando, brincando, brincando! Seguimos, ¿qué tal? Lo que suena más fuerte esto, dice ¡Brigando, brincando, 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 brincando! Joditos, asustados, comenzaron a gritar ¡Oye José! ¡Oye José! Baja, cuida con la culeta, te muerden los pies Si me mueven los pies, ya no voy a poder bailar Si me mueven los pies...